Y porque pierda la razón, tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón Por eso si el recuerdo queda, que queda en la memoria llena La quiero saturar por contemplar tu corazón y el luna llena Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y cuando me muera, que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y cuando me muera, que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y cuando me muera, que sea de amor por ti Si yo me muero, que sea de amor por ti Si me muero, que sea de amor por ti Yo sí lo soy. Amigo, qué bonitas lágrimas. Suéltalo, ya, 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 ya. ¡Qué emoción! Es hombre, es hombre, es hombre. Oiga, tiene el sentimiento aquí y lo siento. Y ahorita le voy a preguntar por qué. Porque yo sé que tiene un sentimiento y lo siento. Déjenme. ¿Verdad que tienes algo guardado? Dime si yo estoy mal. Siento algo... Estás mal, estás mal. Yo siento algo de verdad que él tiene... Ya, 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 ya le cambió la mirada. Dijo, sí, usted está muy bien. Muy bien está usted. Oiga, gracias. Lo hiciste increíble, lo hiciste increíble. Y qué bonita emoción. Qué bueno, platícanos por qué. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te llamas? Ok, voy. Ya estás más tranquilo, ¿verdad? No, sí. O regreso. Estoy hablando igual, pero estoy muy contento. Bueno, soy Steven Zibaja. Soy de Costa Rica. Ándale, pura vida. Y bueno, tengo 30 años. Tienes 30 años. Sí. Y... Y...